Lodo tragar Estirar Largo de aquí Grito su mamá Nadie es tan malo ni bueno que no Se pueda jamás olvidar Largo de aquí Con su papá Nadie es tan malo ni bueno que no Se pueda jamás arreglar Se abre el reloj En una escena o dos Volvamos al pícame sangre mi amor por favor Hazlo por mi Un desastre de mi por favor Nadie es tan malo en el mundo que no Se pueda jamás arreglar Estirar Grito su mamá Me dapat ser Tanto vagar Y vagar, y vagar Navego ante tiempos inciertos Sin poder jamás la nave Aterrizar Hazlo por mí Besaste de mí, por favor Nadie está malo en mi cuerpo Que no se pueda jamás olvidar Hazlo por mí Besaste de mí, por favor Nadie está malo en el mundo Que no se pueda jamás hablar Y se abre el telón En una escena atroz Tanto trabajar como un perro Sin poder jamás mi alma Pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!